De acuerdo con los datos de la gráfica, ¿cuál es el dominio de la función? Ok, recuerden que el dominio se analiza en el eje X Como se analiza en el eje X, todos los valores del eje Y hay que tacharlos O sea, ese 2 y ese 1 se van Ok, después teníamos que el dominio se leen de izquierda a derecha Ya va de negativos a positivos Y por último tenemos que las flechas tienen prioridad Hay una flecha a la izquierda, ¿cierto? Como hay flecha a la izquierda, entonces va a haber menos infinito abierto Entonces esta es la gráfica, fíjame mi video Esta es la gráfica, esta es la gráfica, termina acá, ¿cierto? Pero donde termina ahí vuelve a empezar acá, la misma línea, ¿verdad? Termina acá, vuelve a empezar acá ¿Y hacia dónde sigue? Hacia la derecha, a la derecha hay una flecha que es más infinito Entonces va de menos infinito a más infinito ¿Qué quiere decir eso? F, la opción A de la columna Y recuerden que nunca les va a parecer de menos infinito a más infinito Si no, lo que les parece es F Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video